Haga clic en suscríbase porque usted merece verse y sentirse mejor que nunca. Propósito, reafirmar y tonificar su estómago y fortalecer su torso. Y caiga sobre los dedos del pie porque esto reducirá el impacto en sus rodillas. Trabaje su torso contrayendo los glúteos y contrayendo los abdominales. Y caiga sobre los dedos del pie porque esto reducirá el impacto en sus rodillas. Trabaje su torso contrayendo los glúteos y contrayendo los abdominales. Y caiga sobre los dedos del pie porque esto reducirá el impacto en sus rodillas. Trabaje su torso contrayendo los glúteos y contrayendo los abdominales. Gracias por tomarse el tiempo hoy para usted. Haga clic en suscríbase porque usted merece verse y sentirse mejor que nunca. Si usted ya es uno de nuestros 5,000 suscriptores, haga clic en añadir a favorito o haga clic en me gusta el video. Porque tan solo un clic ayudará.